Todos sus planes para esta noche, cancelenlos. Vamos a una operación. ¡Por fin! Un comando policial élite. Algo saldrá mal. ¿Saben lo que significa ser policía? Significa vivir en eterna preocupación. Significa trabajar día y noche sin descanso en un edificio. Proveado por completo de paredes, mil damas. Ser pacientes. Ser policía significa amar la justicia. Que Dios los bendiga. Te prometo que encontraré a los responsables de la muerte de Tormannu y de Ferhat. Y pagarán las consecuencias. Confía en mi palabra. ¿Le estás amenazando? No. Hablo en serio. Los culpables caerán uno a uno. No me gusta la traición. ¡Levanta las manos! Hora cero. Ojo por ojo. Diente por diente. Flix Latino. Tu cultura. Tu entretenimiento.